Hola que tal soy ChirSwitch, pues vamos a seguir aquí jugando más juecitos de la Super Nintendo, la Nintendo Switch, y bueno aquí arriba ya desbloqueado dos, el tema de los mandos, los Joy-Con Drift, pues nada, se me desbloquearon, pero bueno, esos dos de la izquierda los vamos a dejar ahí, pendiente de, bueno, yo voy siguiendo las noticias de los juegos que salen del online, y en su momento lo leí, ahora mismo pues ni me acuerdo, pero bueno, pues vamos a probar el Will Guns de Natsume, el 95 el oeste jamás había tenido tanto peligro de acción como en este juego de disparos en tercera persona, la banda de Kit y su ejército de robots han tomado la ciudad, y los únicos que pueden detenerle son Clint y Annie, dos pistoleros formidables con algunas cuentas pendientes, tendrás que hacer gala de una vista de lince y unos reflejos felinos, además deberás rodar por el suelo, realizar saltos dobles, atrapar enemigos con el lazo, incluso despejar la pantalla con ataques explosivos especiales, restablece la paz en la ciudad, o lo que quede de ella cuando se disipe el humo, como inspira ahí lo que pone a la derecha de lo que era el cartucho, las portadas estas, western, o sea tenemos aquí el primer juego de ciencia ficción, nada lo demás me da igual, puedo hacerlo acción, Will Guns, a ver que tal el Will Guns, Atsume No estoy seguro de que yo de pequeño me acuerdo, que estaba diciendo jugadores recreativas, pasaba siempre por delante de un bar y me encantaba y alguna vez jugaba, Evidentemente ahí mi madre volviendo al colegio, me pagaba ella. Y no sé si echaba alguna partida, me quedaba mirando gente jugando y no sé si sería este. Recuerdos bastante vagos, pero bueno, vamos a ir con Clint. Good luck, bonus 30.000 Carson City, vamos a Carson City a ver qué tal. Y es que podría ser éste. Bueno, de momento he usado... Tiene que haber algún botón. ¡Ah, cómo la estoy liando! No sé ir disparando aquí. No entiendo el modo lazo. Lo que lo de los robots no me suena, pero bueno, era... No entiendo por qué a veces sale el lazo y a veces no. Vamos a ir avanzando, si no me va a quedar aquí. Vale, bueno, pues vemos aquí. ¡Ah, es que tenemos tiempo y ni nos hemos movido! ¿O no? Bueno, primera toma de contacto. Así el Dick Tracy, pues también era de disparar. Vamos a seguir jugando, eh. Ahora vamos a hacer Annie, a ver si se me da mejor. Creo que le he cambiado de color el vestido y a ver si es solo pegarnos aquí o nos podemos mover más. No, solo es aquí. Y bueno, pues... A pegar disparos. Es que no entiendo lo del lazo, eh. Me gustaría que fuera otro botón. Pero bueno, se ve dónde van a disparar y aún así me quedo ahí en medio. Como podéis ver. Y bueno, pues hay el tiempo, por lo que hemos visto. Es para que salga el malo final. Anda, que pues he durado bastante poco. Bueno, lo siento. Sí, según el color que tocamos, cambia de color. Vamos a ir así, de verde. No entiendo, pero... Está a punto de estornudar y hace un calor que... Hace un calor brutal. Esto es sudar, aire acondicionados... En casa no pongo. Oh, malo, malo. Quiero cargarme ese, no sé por qué. Pégale a este, anda. Vamos a poner... Un poco de dinamita. Vale. Qué malo cada vez. Una partida ha sido la mejor de todas. A veces me pasa, eh. Vamos a probar un poco más. A ver si me puedo cargar. No parece tan difícil los demás que... Más de color. Hay una cruz, esto es lo perfecto. Hay que entrenar el Minerva... Son 국민, sí, que me. Analita lo trazeré... ... kampea de la fuerza mastilla. Dios, dios, dios. Ay, eso no me he fijado. Vamos a pillarle el punto. ¿Cómo puede ser que haya durado antes más? Pero si ahora que sé más o menos qué hacer. Venga, intenta más. Venga, de rojo. Pero bueno, ya lo hemos probado. Este me vicia, ¿eh? Imagínate que con la pistolita ahí en una recreativa estaría más bonita apuntar. Pero bueno, que quizás solo la ganes. Móvete. Mismo, muévete. Se ha quedado ahí pillado la pantalla. No sé ya ni de dónde está apuntando. Esos de ahí me mosquean un poco. Oh, no sé qué ha pasado. Tengo aquí... Disparo más. Bueno. Dan pocos segundos. A que salga aquí el jefe. Móvete, móvete. Móvete, móvete. Para que apartarse bastante. Que no nos pille aquí el toro. No, el pie. Uy, 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 uy. Bueno, hemos probado el Will Guns. Me has conseguido algo mejor. Este será ir pillando de práctica. Bueno, como todos los juegos, ¿no? Pero... No, no vamos a continuar. Pero la opción de... No tengo otra opción. Continuar. Y bueno, pues Kill Guns aquí con Clint y Annie. Obviamente creo que es lo mismo. Y bueno, disparos ahí en pantalla. No sé cómo es el... Static Scroll, le llamaremos. En una pantalla ahí. Os van saliendo los enemigos. Nos movemos lo justo. Disparamos. Con musiquita. Pegar tiros como locos. Y bueno, pues ya sabéis. A disfrutar jugando. A lo que sea. Viciaros. Y pasarlo muy bien. ¡Hasta luego!